Hola chicos, bueno, les voy a hacer este vídeo como un repaso para el trabajo número uno, que ya se tenía que haber entregado. El trabajo era sobre una infografía. Entonces, en primer lugar hay que escribir la idea en borrador. La infografía tenía que ser sobre las instituciones relacionadas con el 24 de marzo, el día de la mujer y el 2 de abril. Entonces, también un estilo de infografía puede ser como una línea de tiempo, ¿no? En donde nosotros podemos dibujar y poner esquemáticamente la información, diseñándola. Recuerden que una infografía es combinar texto e imagen. Yo tengo que ponerle un título, entonces puedo poner instituciones y organizaciones que representan los derechos. Otro título que había surgido eran las instituciones en la democracia, la democracia institucional. Entonces, siempre hablamos de esas instituciones que ayudan a defender los derechos, ¿no? Que nos ayudan como ciudadanos a encontrar un lugar en donde nosotros podemos ser respaldados, se difunde esa información. Bueno, habíamos dicho que, por ejemplo, la escuela es un lugar donde se trabaja el derecho de la mujer, pero también hay otra institución que es a nivel nacional, que es el Ministerio de la Mujer. Pero, ¿solo de la mujer? No. Y también de las disidencias, ¿de la diversidad? ¿Y es solo poner el nombre? No. Yo además tengo que poner brevemente desde cuándo están, ¿sí? Una fecha, ¿cómo funciona? En relación al 24 de marzo. Bueno, por ejemplo, está la Comisión Provincial por la Memoria. Bueno, lo mismo, tengo que poner la información. Y acá puedo ir ilustrando, por ejemplo, un símbolo de la lucha femenina o feminista. O como yo estoy hablando de la diversidad, puedo en realidad poner los dos, ¿sí? Bueno, ustedes pueden buscar una imagen mucho mejor. Acá podemos hacer un dibujo, por ejemplo, el pañuelo, ¿sí? El pañuelo de las madres y abuelas. Y acá, por el 2 de abril, podemos mencionar el Centro de Veteranos. Yo les dije que también la UNAJ está trabajando, por ejemplo, con UNAJ Malvinizar. Y en ese proyecto, bueno, buscar brevemente de qué se trata el Centro de Veteranos, desde cuándo funciona. ¿Para qué es esta infografía? Bueno, es una manera de organizar y reconocer qué instituciones, ¿sí? Comunican y de qué manera estos temas en nuestra democracia, para que no se olviden. ¿Y por qué trabajamos esta temática? Porque el TP número 1 era de marzo, ¿sí? Entonces, en estas fechas tenemos estos temas. Obvio que Malvinas es el 2 de abril. Bueno, marzo, abril. Espero que les haya servido este videíto como una guía. Y bueno, después nos podemos reunir por Meet o por Zoom o por Messenger y seguir desarrollando este trabajo. Pero el tema es que ustedes puedan avanzar, aunque sea haciendo un borrador.